Hay tantas imágenes que ya no importan tanto las imágenes. Solo saco con el teléfono y ni siquiera hago backup, me olvido de hacer backup. Si me roban el teléfono pierdo todo el archivo. No me importa demasiado ya. Solo hago fotos con el teléfono para Instagram. Me dedico a eso, no tengo cámara. Yo miro cada vez con más respeto la artesanía popular, el arte popular, la delicadeza de las costumbres populares como un aprendizaje. Las chancletas de la señora de Concordia que le tira agua al patio y lo barre para tenerlo prolijo y lava los calzones en una palangana y los tiende en el alambrado con mucha delicadeza y sabe cuidar sus cositas. Mi observación hacia la cultura popular es un modo de aprender y es un gesto de extrema poética. La combinación de colores, las texturas, el mantel de hule, cuando apoyo los codos en el mantel de hule, medio pegoteado, entonces medio pegoteado que me da un poquitito de asco. Prefiero el mantel de hule y las servilletas de papel a esos restaurantes pedorros que se quieren hacer los finos y te dan como una servilleta de tela, pero es una tela china asquerosa que te... O me das servilletas de algodón egipcio o dame servilletas de papel, ¿entendés? Esa especie de medio pelo. Otra palabra que me gusta es la tilinguería. Es una palabra que creo que la dijo Jauretche. Sí me siento desmedidamente latinoamericano. No me gusta hablar inglés. Cada vez hablo peor inglés. Prefiero ir a Asunción del Paraguay que a París. Hoy borro con la mano lo que escribo con el codo. Ahora digo esto y mañana tal vez digo otra cosa, ¿viste? No es que ahora te voy a escribir algo en mármol. Todo el mercado del arte es como una cosa horrible. Los que me compran mi obra son los sojeros, los que ganan plata con la soja. A ellos no les importa nada. Dentro de 30 años van a ser todos desiertos. Pero todo el pop latino decora los livings de la casa de los sojeros. Sojeros y sojeras. Ayer te dije esto y mañana me voy a tomar un champán con Eduardo Constantini. No hay, ¿viste? Uno... Toda convicción es una cárcel. Bien amarrado. Soy crudivegano y mañana me como un bife.